Yo no soy celoso, no me haces el cabrón, dime que no haces el cabrón, tranquila no soy saico, no voy a hacer un papelón, pero ahora mi corazón, yo no soy celoso, no me haces el cabrón, dime que no haces el cabrón, tranquila no soy saico, no voy a hacer un papelón, pero ahora mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!